¿Qué es la Navidad? Las tradiciones están por cambiar. Yo siempre salgo del mero diablo, de Satanás. ¿Tú a mí no me vas a venir a enseñar cómo es el diablo? Pero padre... ¿Padre ni qué padre? Ya te lo dije, Chucho. Si quieres salir en mi pastorela, vas a tener que hacerla de pastorcito. Cuando un ángel sea expulsado... Salve la tradición. Salve a San Miguel, Nene Pirco. Y el diablo han desuelto... Dígales a los del concurso que ahorita llego, que estoy bien. ¿Con que una pastorela? Sí, diga. Qué bonito. Hace años que no veo una. ¡De transe, Dolinés! No se te puede confiar en nada. ¿Pues qué querías, Juárez? Ese güey está muy... No por nada se cargó al subprosurador. Daba misterio. Se desatará el infierno. El mar rondará las calles. Disparen 10-9. Protágalo objetivo. Pero está de color rojo, no vaya a ser. Sí, pero debe de llevar cuernos. Pues por no dejarlo. Que lo disculpe, que está muy ocupado, que va a salir de viaje, que si gusta venir la próxima semana o después de Navidad, con gusto le va a atender. Prepárense para la gran batalla. El bien contra el mal. Muy macho, ¿no? A ver, quítese la sotama. Pues va, de caballeros, cómo no. Vámonos, ¿sí? Vámonos para afuera. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Pastorella. 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 Pastorella.